El espectro, una aterradora criatura que acecha desde las sombras tras el sonar de su campana, se hace visible y se materializa para ir por sus presas. Philip Ouyomo, siendo todavía un niño, sostenía su campana de la suerte mirando el atardecer. Conforme comenzaba la noche, la oscuridad se acercaba con los horrores más oscuros que hubiera escuchado antes. Mientras Philip esperaba el regreso de sus padres, los rumores sobre masacres interminables aterrorizaban a su pueblo natal. Los padres de Philip habían viajado tras escuchar una transmisión de radio que prometía seguridad para todos aquellos que buscaran refugio alguno, con la incertidumbre si esto era seguro o si era una trampa, se fueron junto a otros para investigar. Durante varios días, Philip estuvo mirando el camino de tierra que salía del pueblo, esperando que regresen, pero ellos no volverían. Algunos habitantes del pueblo regresaron cubiertos de heridas. Ellos contaron lo que vieron. Muerte, destrucción y caos. Al escuchar sus historias, Philip no entendió a qué se referían. Tan solo era un niño. Él se preguntaba si acaso odiaban a su pueblo y por qué lo harían si ellos no habían hecho nada malo. Su abuela Abigail le respondió que esto era culpa de lo que decía la radio y la televisión sobre la gente de la recién nacida Nigeria. Lo hacen porque les dicen que lo hagan. Con una inquietud creciente, su abuela le preguntó si vio algo fuera de la casa, a lo que Philip negó con la cabeza. Ella le dijo que si ve algo sospechoso o siente que está en peligro, que toque la campana de su padre y se esconda. Philip asintió y se quedó mirando el timbre. Él le preguntó a su abuela si es que sus padres regresarían. Al pensar en esto y con una mirada de tristeza, el rostro de su abuela se llenó de lágrimas. Ella le respondió que no, que no creía que pudiera ser posible volver a verlos. Al escuchar esto, Philip comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas corrían en su rostro mientras pensaba que nunca verían nuevamente a sus padres. Con el paso de los días, un olor putrefacto se hacía más intenso en el pueblo. La abuela Abigail le dijo a Philip que solamente era el olor de las vacas en descomposición, que no tenía por qué preocuparse. Y él asintió con la cabeza, pero sabe que ese olor no era de las vacas. Sabe que su abuela solamente intenta protegerlo de la verdad. Él había escuchado a los ancianos del pueblo hablar sobre los muertos de otros poblados y cómo incineraban sus cadáveres antes de que alguien pudiera investigar. Y quienes estaban quemando los cuerpos, eran bandas asesinas. Mercenarios dispuestos a hacer lo que fuera por dinero. Hombres a los que les pagan para hacer desaparecer a su gente como si fueran una plaga de cucarachas. Un pacto con el diablo a cambio de dinero. Philip siente un gran odio hacia estos mercenarios. Un odio abismal que no lo deja dormir, pero no podría hacer nada al respecto. Más que mirar hacia la puerta con la esperanza de volver a ver a sus padres. Pero lo sabe, sabe que nunca volverán y que solamente le queda su abuela Abby. Ella se acercó a él y se tumbó a su lado. Philip recostó la cabeza sobre ella, cerró los ojos y rompió en llanto. Él la escuchó abrir la boca para decir algo, pero se quedó en silencio. Con la duda abrió los ojos y vio a su abuela. Ella estaba llorando en silencio. Antes de poder reaccionar sonó la campana y a ella se le endureció el rostro. Lo agarró por la muñeca y lo llevó hacia la trampilla exterior. Poco después, estaban bajo tierra, sintiendo la vibración de la matanza a través del suelo. Con un gran temor, Philip la abrazó con fuerza. Conforme los gritos y el llanto de sus vecinos se hacían más fuertes, ellos se abrazaron con aún más fuerza esperando que este infierno insoportable termine. No sabían que los humanos podían emitir sonidos como esos. Lo único que podían hacer era no gritar tan bien, así que Abby le tapó la boca a Philip por si acaso. Horas después, solamente quedó un silencio. Un horrible silencio sepulcral. Dentro del refugio, Philip intentaba escuchar algo, pero no oiría nada. A su abuela Abby no le gustó la idea, así que le metió un codazo e intentó distraer a Philip con los habituales ejercicios de matemáticas que hacía. Ella le daba operaciones para resolver. Lo hacía pensar y concentrarse solamente en eso. Era la única forma de distraerlo de aquel infierno que acababan de pasar. Conforme iba resolviendo los ejercicios, la abuela Abby lo miraba con un gran aprecio. Pero él comenzó a llorar. Ella le acarició el rostro y le dijo que no piensa en lo que está ocurriendo afuera. Que solamente le preste atención a lo que estaban haciendo y siga jugando. Ella sintió con la cabeza. Se esforzó por resolver los retos, pero no pudo evitar pensar en sus padres. Recordaba que siempre le decían que las matemáticas le fortalecerían el cerebro. Que gracias a ellas le iría bien en el colegio y tendría un montón de oportunidades en su futuro. Recordaba como junto a su padre estudiaba las matemáticas, jugaba al ajedrez y escuchaba sus historias. Algo que ya no podría ocurrir nuevamente. Con lágrimas en los ojos, Philip se preguntó a sí mismo ¿Por qué? ¿Por qué había gente en el mundo dispuesta a hacer cosas malas por dinero? Él no lo entendía. Solamente era un niño. Había pasado un largo tiempo. Philip no sabía si habían pasado horas, días o semanas. No sabe a ciencia cierta cuánto tiempo ha ocurrido. Mientras pensaba en los ejercicios que le había dicho su abuela para distraerse. Él se le quedó viendo fijamente a la trampilla de salida hasta que ya no pudo más. Él pensaba que ella ya nunca volvería, justo como pasó con los demás. Pensaba en su voz, su risa, sus suspiros. Quería volver a verla. A su abuela, a sus padres, sus amigos y sus vecinos. Quiere verlos a todos, pero sabe que su vida no volverá a ser la misma. Prefería estar muerto a tener que vivir sin ellos. Decidido, Philip cerró los ojos, abrió la trampilla y se adentró en la fría y oscura noche. Tras salir, el hedor a humanidad en putrefacción enseguida le llegó a los sentidos. Con la poca luz que iluminaba la luna aquella oscura noche, Philip intentó investigar en el terreno si quedaba algo. Entre los escombros se encontró la campana de su padre, junto a los restos carbonizados de un cadáver. Tras verlo, Philip quedó petrificado. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro mientras temblaba. Sentía un nudo en la garganta y con la voz quebradiza habló. ¿Qué ha pasado? ¿Que no solo ibas a echar un vistazo y volverías para avisar si eras seguro? Con el cuerpo tembloroso, Philip recogió la campana de su padre y comenzó a gritar suplicando por su abuela. Su llanto se convirtió en un alarido que parecía eterno, hasta que de un momento a otro se quedó sin voz, quedando en el silencio total de aquella fría e impasible noche. Philip cayó de rodillas y tocó su campana, esperando desaparecer de esta oscura pesadilla hecha realidad. En todos los pueblos ocurría la misma historia, muerte y destrucción. Familias enteras dentro de sus hogares siendo calcinadas, poblados enteros desapareciendo bajo la interminable niebla y humo. Philip está muy agotado, no tiene fuerzas ni voluntad para seguir. El humo a su alrededor le lastima los ojos, el hedor le provoca náuseas y le dificulta respirar. Estaba solo en medio del insoportable silencio, un silencio opresivo e indiferente. Con las pocas energías que le quedaban, buscó sentarse junto a un árbol. Sobre él volaba un buitre esperando alimentarse de él apenas muriera. Sabe que quiere carne fresca, una carne limpia que no esté quemada ni empapada por queroseno. Por un instante, Philip cerró los ojos y se dejó llevar por el silencio, hasta que escuchó una cálida voz. Una voz que le recordaba a su madre. Tras abrir los ojos, vio a una mujer rodeada por varios niños que lo miraban fijamente. Ella le ofreció su ayuda y le dijo que la acompañase, pero Philip no respondió. Él no podía, tenía la boca fría y seca. Sentía como si su garganta fuera de arena y sus ojos de mugre. La mujer le ofreció agua y Philip la bebió como si fuera la primera vez en años que bebía agua limpia. Aquella mujer le dijo que se llamaba Funanya y que debía acompañarla, que con ella estaría a salvo y sobreviviría. Pero Philip le dijo que no quería seguir huyendo y que ya no le importaba morir. A lo que ella le respondió que por eso mismo debía de sobrevivir, para contarle al mundo lo que estaba ocurriendo con su pueblo. Philip miró más allá de la mujer y fijó su mirada en los niños y niñas que la acompañaban. Con la incertidumbre tomó a Funanya de la mano y juntos se adentraron en la espesura del humo y la niebla, negándose a desaparecer. Ellos usaron como refugio una casa abandonada. Esta había sido saqueada por los mercenarios, las paredes estaban cubiertas de sangre y soltaban ese oscuro hedor a muerte. Philip no quiso ni pensar en lo que le ocurrió a la familia que vivía en ese lugar. Por un momento, vio una figura familiar acercarse a él. Esperaba que fuera su madre, pero en lugar de ella era Funanya. Ella le dio a Philip un poco del material escolar que había recogido durante el camino. Le aconsejó usarlo para dibujar, ya que podría servirle para despejar sus pensamientos. Pero Philip negó con la cabeza. No quiere hacer nada más que despertarse de esta horrible pesadilla. Por un momento lo pensó. Se le quedó mirando a otro chico dibujar su pueblo natal. Así que Philip recogió entre todos los colores el color negro. Ningún otro color llamaba su atención. Funanya no entendía por qué. Era como si él ya no pudiera distinguir entre las tonalidades. Tras terminar su dibujo, Philip se dirigió al exterior donde las chicas montaban guardia. Él les enseñó la campana de la suerte de su padre, pero no estaba tan seguro de que ahora trajera buena fortuna. Pero aún así se le entregó a Nicky y le dijo que en caso de ver algo extraño la tocara. Un rato después, Nicky le preguntó a Funanya por qué los mercenarios estaban quemando todo a su paso. Pero ella se negó a responder y Philip dijo que lo hacían para eliminar las pruebas de lo que habían hecho. Philip piensa en las palabras de su abuela. La destrucción es un gran negocio para aquellos monstruos disfrazados de humanos. Pensar en esto le hacía enojar. Él rechinó los dientes y con una voz que no parecía la suya, dijo que deberían de morir todos. Los que pagan a los mercenarios y los que sacan provecho de los asesinatos. Funanya con preocupación lo miró fijamente y le respondió que no dijera esas cosas, porque ellos están intentando arrebatarle su humanidad y eso era lo único que no se podía permitir perder. Philip siente cómo se le endurece el rostro y le responde que no quiere un sermón. Quiere que vuelva a su familia y quiere que paguen por lo que han hecho. Funanya le puso una mano sobre el hombro y le respondió que lo mejor era rezarle al ángel de la piedad para que sobrevivan y puedan contar lo que ha ocurrido. Él simplemente desvió la mirada hacia la oscuridad de aquella noche creciente y le respondió que prefería rezarle al ángel de la muerte para verlo sufrir. Funanya y Philip comenzaron a discutir. Ella le decía que debía de perdonar para ser perdonado, pero él se negó completamente. No podía perdonar a aquellos monstruos que cometen crímenes por dinero. Él los odiaba. Funanya intentó convencerlo diciéndole que se haría justicia y pagarían por sus crímenes luego de que ellos sobrevivan y hablen de lo que han sufrido durante este infierno. Por un momento Philip permaneció en silencio. No dijo nada porque al igual que su difunto padre, piensa que quienes tienen tanto dinero pueden salir impunes de cualquier crimen que decidan cometer hasta de un genocidio. Ella le suplicó que debía de rezar por piedad, pero Philip prefirió rezar por venganza. Quienes se benefician de asesinar a otras personas son peores que animales. No pudo sacarse de la cabeza que la gente sea capaz de cometer atrocidades por dinero. Piensa que si sobrevive a esto, a este infierno obtendrá su venganza. No pudo evitar compartir sus oscuros pensamientos con Funanya. Ella le aconsejó que la venganza no es la respuesta. Ojo por ojo, el mundo acabará ciego y todos nos sumergiremos en la noche infinita. Tras escuchar esto, Philip le respondió, ¿el mundo quedarse ciego? El mundo ya está ciego ante lo que está ocurriendo. Philip piensa que las cosas que decían los ancianos del pueblo eran verdad. Que toda esta destrucción fue para saquear los preciados recursos de su país. Funanya intentó convencerlo diciéndole frases de líderes pacifistas ya fallecidos. Hasta que Philip dejó de hablar sobre la venganza. Por un momento pensó que ella pudiera tener la razón. Quizá la venganza no sea la solución. Quizá algún día el mundo despierte de su indiferencia y ayuden a la gente. Para la medianoche, Nicky le regresó su campana. Ahora era su turno de hacer guardia y alertar a los demás si aparecía algún grupo de mercenarios. Pero Philip llevaba días sin dormir y sentía como sus párpados se volvían más pesados. Sostuvo su campana contra su pecho intentando mantenerse despierto. Pero por un momento, tan solo un momento, cerró los ojos. Para cuando despertó ya había amanecido y con una sensación horrible se levantó sobresaltado. Se puso de pie y echó a correr en busca de los demás. Pero lo que encontró fueron pedazos de cada uno de ellos. A lo lejos escuchó un llanto de auxilio y corrió en su dirección con esperanzas de encontrar un superviviente. Philip encontró apenas con vida a Funanja. Ella no sobreviviría mucho tiempo, pues le habían cortado varias partes de su cuerpo. Ella se retorcía de dolor. Los mercenarios le habían echado miel encima de sus heridas para que las hormigas se la comieran viva. Con un color carmesí, las hormigas brotaban de su sangre desgarrándola por dentro. Philip intentó espantarlas pero fue en vano. Estaban por todas partes. Funanja escupió bastante sangre e hizo unos alaridos. Ella quería decirle algo, pero no podía. Los mercenarios le habían cortado la lengua. Por más que lo intentó, solamente hizo un sonido escalofriante. Philip se arrodilló delante de ella. No sabía qué decir ni qué hacer. Solamente se disculpó por quedarse dormido. Le repitió varias veces que lo sentía. Pero sabía que disculpándose no iba a cambiar las cosas. Disculpándose no alejaría a las hormigas ni le devolvería la vida a los niños que Funanja intentaba proteger. Ella intentó tranquilizarlo como pudo y le escribió en la tierra que lo perdonaba. Tras leerlo, Philip lloró en silencio. Ella le acercó las manos en el rostro y cerró los ojos, esperando que Philip acabase con su sufrimiento. Él no quería, pero debía de hacerlo. Sabe que es su responsabilidad. Philip cerró los ojos, se reunió de valor suficiente y le tapó tanto la boca como la nariz a Funanja, imposibilitándole respirar. Por un momento, tan solo por un momento, él se convirtió en un ser de piedad para ella. Tras esto, él viajó a dirección a otros pueblos, adentrándose en la oscuridad que había arrasado con todos. A lo lejos, vio una banda asesina. Se preguntó si habían sido ellos los mercenarios que habían matado a todos sus seres queridos. Al verlos, pensó que el infierno no era un castigo suficiente para esos malditos demonios que desaparecen a la gente por dinero. Los observó a lo lejos. Los veía cocinar frente a la hoguera, reírse y bromear. A costa de todas las personas que habían masacrado, hablaban sobre su gente como si fueran una clase de animales. Pensó que ningún ser humano se enorgullece ni se burla de los animales a los que sacrifica. Nunca había visto algo igual. Perros sin humanidad. Eso es lo que son. Perros. Perros rabiosos. Nada más y nada menos. Algo tiraba de él. Sentía una gran oscuridad. Algo fuera de este mundo. Adueñándose de su joven e inocente corazón. Por un momento, escucha la voz de Funanja, que le dice, perdona y serás perdonado. Pero Philip no quiere perdonar ni ser perdonado. Quiere que sufran como ellos han hecho sufrir a su gente. A lo lejos, escucha la voz de su abuela, tratando de distraerlo de sus pensamientos oscuros, recordándole los problemas matemáticos. Pero los latidos de su corazón, llenos de un odio creciente, resuenan con más fuerza que la voz de la anciana. Ella le grita ecuaciones y retos, pero él clavó su mirada en los mercenarios. Siente como el queroseno recorre sus venas y está listo para estallar, ojo por ojo, y el mundo se sumirá en la noche infinita. Philip ve unas armas junto al jeep. Podría matarlos a todos con ellas, pero nunca ha disparado ninguna y probablemente fallaría. Pensó que también podría buscar un machete o un cuchillo, pero esos perros terminarían acabando con él. Da la vuelta Philip, no mires atrás, debes sobrevivir y contar lo que ha ocurrido. Escuchaba la voz de Funanja, pero él decidió ignorar las voces de su cabeza, solo quería una cosa, que sufran y desaparezcan. Quiere agarrar el queroseno y hacerlos desaparecer en una nube de humo, igual como ellos le hicieron a su familia y amigos. Y por un momento, tan solo un momento, se convierte en el ángel de la muerte y se precipita a la noche infinita. Philip esperó hasta la noche a que los mercenarios se queden dormidos. Con bastante cautela se dirigió hacia donde estaba el queroseno y lo esparció por todo el lugar, asegurándose que ninguno de ellos pudiera sobrevivir. Una vez listo, tiró lo último que quedaba hacia la fogata y el fuego comenzó a arder. Los mercenarios se despertaron y comenzaron a gritar bajo el infierno de las llamas. Parte del fuego quemó la piel de Philip, mientras él observaba como estos monstruos se convertían en cenizas. Y tras una gran explosión, Philip corrió lo más lejos que pudo, se recostó en el suelo y conforme la densa niebla cubría todo el lugar, Philip tocó la campana de su padre, una vez más, esperando a desaparecer de una vez por todas. Años después, Philip llegó a Estados Unidos, sin equipaje y con la esperanza de comenzar de nuevo. Se alegró mucho cuando le ofrecieron un trabajo en el desguace auto heaven. Se trataba de un pequeño cementerio de automóviles, donde los policías corruptos hacían la vista gorda con los negocios turbios que se hacían allí. A Philip esto no le importaba, él había sido testigo de las actividades criminales de su país, así que por él no habría problema siempre y cuando no lo implicasen a él. Él evitaba meterse en problemas, así que se limitaba a arreglar los coches y a controlar la trituradora de autos, algo que se le daba muy bien. Entraba un coche y salía un pequeño cubo de metal, pero todo cambió cuando un día vio que brotaba sangre de uno de los coches. Con un gran temor, abrió el maletero y vio a un joven amordazado, que lo observaba con un enorme terror. Philip liberó al chico, pero este apenas pudo correr unos metros antes de que su jefe lo atrape y le raje la garganta. Philip sentía una gran ira que no había experimentado en mucho tiempo. Él le pidió explicaciones a su jefe y éste le contó que todo este tiempo había trabajado como un verdugo, ya que casi todos los coches tenían a alguien adentro y se trataba de un servicio más que el desguace proporcionaba a ciertos clientes. Dejándose llevar por la ira, Philip arrojó a su jefe a la trituradora, dejando que aplaste todo su cuerpo menos la cabeza. Philip agarró su cráneo y lo separó del cuerpo junto con la espina dorsal. Tras esto se marchó y nadie volvió a saber de él.